Ahora es cuando Hado le da un embol y nos dice Vayan todos para medio Es que nos vamos a agrupar Nos vamos a agrupar hacia abajo Yo sonaba, estaba diciendo Jujo, ¿por qué Azir? Jujo, ¿por qué? Jujo, ¿por qué? Jujo, ¿por qué Azir? Qué pereza, Javo, ya está borracho desde ya No sé, men, es que con esta gente ando retraumado, bueno O sea, 0k ando retraumado porque el jungler todo el puto tiempo está atrás de ellos Uy, marico, ustedes hubieran visto todo el día Estuvo Buskenbot, absurdo Pero absurdo, absurdo, absurdo Buena gente Buena Las Valles Dale Esta gente es demasiado cheeser Bueno, voy a Scream Mi hermana felicidad Eh, díganle a Hado que venda la Scream, pues